Nos vamos subiendo a la finca del Coronel en Taberga. Para llegar ahí, pues... Ya ves como es todo el camino. Aquí no pienses en eso cuando compras un bote de mía. Y eso no es nada. En el momento tenemos que parar y poner las cadenas para el último tramo. Está bueno. Aquí en nuestro segundo colmenador del día. Estamos en Taberga. Bueno, aquí ahora estamos en Cubania, ¿no? Sí, Cubania. Mañana. Mañana. Un día más con Miguel Inmaculada. De aventuras por el bosque. A ver si encontramos un Yeti por aquí. Opa. Hay... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.